Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol, 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 Gol Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol, 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 Gol Pues bien Hoy tenemos temas de fútbol Por supuesto con Nacional Medellín Esta semana fue la sanción esperada Por parte de la de Mayor Y del Tribunal de Penas Sancionando Independiente Medellín Hace ocho días estamos hablando De una primera sanción De parte de la Alcaldía La pregunta acá es A una persona le puede condenar Doblemente por un mismo delito Pagado por un mismo delito O pagado por el delito Una sola vez Porque aquí lo pusieron a pagar Por el lado de la Alcaldía Y por el lado de Mayor Creo que debe ser una sola sanción De eso vamos a hablar Sebastián Arango El presidente hizo rueda Presenta esta semana Vamos a tener una parte Para hablar algo puntual Acerca de estas sanciones Nacional ayer le ganó Al pasto de visitante Dos goles a uno Medellín esta semana Le ganó al junior Desde el cobro del tiro Penal por la Copa Colombia Aquí en el Atanasio Viral Pero hoy quedó colgado de la brocha Tenía que haberle ganado A la equidad del equipo Del profesor Alexi García Y no pudo ganarle De estos temas Vamos a estar hablando En algunos momentos Acá en el super debate A través de Teleantioquia Y quiero decirle Que pueden llamarnos A nuestra línea telefónica Porque tenemos premios Esta noche para ustedes 312-845-1954 Premios Los balones Los balones de Nacional Los balones de Nacional De Medellín Y tenemos La camiseta Nacional Medellín Como opción también Los bonos de colanta Para la leche Para el queso Para el yogur Usted puede retirar Con estos bonos de colanta Que le entregamos A todos Los que nos llamen Esta noche Y también tenemos Este espectacular Taladro profesional De Bosch Que entrega Echitul Herramienta manuales De calidad Que está en la carrera 55 Número 45 A 07 Medellín Con unas promociones De locura Y todo Todo En herramienta Bueno Vamos a estar hablando La pregunta De esta noche Los títulos Que tiene Alejandro Restrepo ¿Cierto? Claro En Colombia A propósito de la llegada Él llegó por bueno ¿Cierto? Sí Entonces vamos a preguntarle A la gente Esos títulos En Colombia Que han sido dos ¿Cuáles han sido Y con qué equipos? Bueno Dos títulos De Alejandro Restrepo Dejó dudas Alejandro Restrepo Hoy Muchas dudas Vamos a hablar De eso En algún momento Por ahora Quiero invitarlos Para que Entonces Marquen las líneas Telefónicas Y se lleven Todos estos premios El debate Lo presentamos Ya mismo Al nombre Del Hotel Dancarton Cuando usted Venga a Medellín Venga al Hotel Dancarton Amabilidad Excelencia La vida Es un lujo En el Hotel Dancarton Es un hotel Cinco estrellas Para sus eventos Para sus convenciones Para sus reuniones Sociales Para sus Asambleas Y por supuesto Para los reinados El hotel Número uno Es El Dancarton Medellín Hotel Cinco Estrellas Cordial saludo Soy Leito Número Durango Director De Radio Noticias De Antioquia Los invito Para que nos Escuchen De lunes A viernes De seis A ocho De la mañana Por veintitrés Radios En todo El departamento Rafa Si hablamos Del quesito El quesito Es colanta El tradicional Hecho con leche 100% De nuestro campo Colombiano Encuentra Tu quesito Montefrío Y quesito Colanta En tu tienda Supermercado Omer Colanta Más cercano En todo Metales JG Diseñamos Fabricamos Estanterías Industriales Lúquer Góndolas Archivadores Vitrinas Mostradores Muebles De pago Todo Todo En todo Metales JG Estamos En la carrera 50B Número 67 81 En la ciudad De Medellín Info 317 636 78 47 Y nuestra Página Para que Ingresen Ahí a Todo Metales JG En Superdeportivo Manejamos Todo En Implementos Deportivos Uniformes Personalizados Para Clubes Usted Necesita Una Camiseta Se La Personalizamos Claro Que Si Además Tenemos Equipos Y Todo Lo Relacionado Desde Luego Con Balonería Camisetas En Fin Todo Para Deportes En Superdeportivos Que Está En El Centro Comercial El Castillo Del Hueco Local 125 126 Si Hablamos Del Quesito El Quesito Es Colanta El Tradicional Hecho Con Leche 100% De Nuestro Campo Colombiano Encuentra Tu Quesito Montefrío Y Quesito Colanta En Tu Tienda Supermercado Omer Colanta Más Cercano 326 774 6609 Rafa Gol 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 Bueno Entramos Al debate Entramos A la Polémica Pero Antes Del Debate Quiero Decirle Que Esta Semana En Anochecer Con Dios Su Programa De Fe y Oración Que Emitimos Todos Los Días De Lunes A Jueves En Este Horario Del 9 A 10 De La Noche Voy A Estar Hablando Precisamente Sobre Dos Temas Que Son De Mucha Actualidad Y Aquí Quiero Que Ustedes Lo Del Otro Tema Sobre Precisamente Esta Guerra Que Está Enfrentando El Pueblo De Israel Está Siendo Abandonado Por Sus Aliados Israel De Esto Voy a Hablar Que Dice La Biblia Sobre Eso Todo Lo Dice Irán Aparece En Las Profecías Bíblicas Para Que Sepan En Las Profecías Del Tiempo Del Fin Aparece Irán Por Estados Unidos Aparece En Las Profecías Del Unidos Que No Aparece En Las Profecías Del Fin La Batalla Final La Guerra Armagedón Se Aparece En Rusia China Aparece Irán Turquía El Chino Chin Ben Huanchón De Corea Norte Se Aparece Ahí En Las Profecías Final Toda Esa Gente Eso Dice La Biblia Esta semana Voy a Estar Hablando Sobre Ese Tema En Anochecer Con Dios Por Ahora Vamos A Para Decirle Cuántos Pares Son Tres Mosca Pero Ah Tengo Ganadores Recuerdo Hay Claro Gente Que ha Ganado Quienes Han Ganado Hemos Entregado Muchos Premios Mire Aquí Cumplimos Premios De Colanta A todo El Mundo Los Balones De Fútbol Las Camisetas De Fútbol Estamos Entregando Las Herramientas De Chiditul Esta semana Regalamos La Camiseta De La Lanús La Camiseta De A Todo El Mundo Le Cumplimos Entonces Esperamos Que Los Que Ganen Hoy Los Mostramos Dentro Ocho De En La Mesa De La Polémica Del Debate Vamos A Presentar A Luis El Hombre Que No Tiene Pelos En La Lengua Va Siempre Con La Verdad Pero esta semana Realmente La Situación Es Un Poco Incómoda Porque Hubo Un Fallo De De La Di Don Luciano Claro Que Usted No Está De Acuerdo Con Esa Sanción O Me Equivoco Buenas Noches Señor Director Buenas Noches Para Todas Y Para Todos Especialmente Quienes Están Enfermos O Privados De La Libertad Muchachas Y Muchachos Tengan Mucha Fe Que La Fe Los Va A Salvar Es Que Usted Es Una Pregunta Muy Buena A Uno Lo Pueden Sancionar Por El Mismo Delito Dos Veces Yo Le Agrego Otra A Uno Lo Pueden Condenar Sin El Debido Proceso Y Agrego Otra A Uno Lo Pueden Condenar Cuando Es Inocente Porque Es Que Este Tema No Se Puede Dejar Morir En Este País Las Cosas Se Van Olvidando Y Olvidando Y Después Por Allá A Las Veinte Mil Años De Que Fue Lo Que Pasó Por Allá En 2024 Si Porque Es Que Hay Un Detallito Muy Particular Es Que El Presidente Nacional Ha Denunciado Por Ejemplo ¿Quién Permitió El Ingreso De Los Hinchas Del Junior Al Estadio Atanasio Girardot Ese Jueves Atlético Nacional Si Pues Señores Para Efecto De Un Espectáculo Futbolero Hay Un Comité De Convivencia Donde Tienen Asiento Representante De Los Dos Equipos Que Utilizan El Estadio Atanasio Girardot Del Gobierno Municipal Del Gobierno Municipal Como Propietario Del Estadio Y A veces Invitan Hinchas Barras Y Otras Personas Con Voz Pero Sin En Ese Comité De Convivencia Porque Todo Se Todo Se Hace Por Votación Colegiada Hay Siete Votos De Los Cuales Uno Solo Corresponde A Atlético Nacional Y Ese Día Ese Comité De Convivencia Por Mayoría Permitió El Ingreso De La Entrada De La Gente De Junior Y Ese Comité De Convivencia No Fue Capaz De Contarle Al Doctor Federico Gutiérrez Alcalde De Medellín Las Decisiones Que Tomaron Y Dejaron Embarcado En El Problema Solamente El Atlético Nacional Otro Aspecto Muy Importante No Es La Primera Vez Que Se Dan Este Tipo De Problemas Y Ha Habido Peores Y En Las Sanciones En Situaciones Similares En Las Sanciones Que Se Aplica Nunca Se Quitan Los Tres Puntos Nunca A los Equipos Que Han Protagonizado Hechos Les Han Quitado Los Tres Puntos Están Estrenando Un Nuevo Código De Castigo De Castigo Con Atlético Nacional Y Atlético Nacional Como Institución Obviamente Va A Ir Hasta Las Últimas Consecuencias Con Este Problema Y Si es El Caso Irán Al TAS Al TAS Para Que Traten Este Tema Porque Nacional No Admite Las Sanciones A Que Se Les A Que Se Le Ha Sometido Es Que Aparte De Los Puntos Que A Lo Mejor Puede Que No Hagan Falta Al Final De La Campaña Puede Que No Hagan Falta Es La Cantidad De Fechas Donde Atlético Nacional No Percibe Ingresos De Taquillas Y Una De Las Cosas Fundamentales En La Organización Deportiva Del Fútbol Rentado Son Las Taquillas Son Las Taquillas Dos Fechas Que Impone La Alcaldía La Alcaldía Que Estuvo Presente En El Comité Que Permitía Que La Gente De Junior Entrara Dos Fechas Que Impone La Alcaldía Y Seis Fechas Que Marca La D Mayor Incluso Los Abonados Están Viendo Afectados Y Han Hecho Nacional Que Van Analizar El Caso Para Ver Cómo Logran Resarcir A Los Abonados Incluyendo En Ese Plan De Resarcimiento La Devolución Del Dinero A Los Abonados Una Carga Económica Más Que Le Espera El Cuadro Verde Con Un Problema Del Cual No Fue El Protagonista A Mi Lo Que Me Llama La Atención Es Que El Comité De Convivencia Se Hacentó Los Giles Y Se Quedan Calladitos Y Nadie Ha Dicho señores Es Que Esto El Comité Dijo Fue El Que A Entrada No Es Nacional Fue Nacional Hay Que Clavarle Ocho Fechas De Sanción Hay Que Desterrar A Nacional Como Así Como Así Por Eso En Buena Hora Quiero Felicitar Públicamente A La Organización Ardila Lule Que Es Propietaria Del Cuadro Atlético Nacional Porque Está Dispuesta A Hacer Valer Sus Hacer Respetar Sus Derechos En Esta Contienda Bueno Muy Bien Señor González Don Gustavo Buenas Noches Bienvenido Al Debate Usted Que Piensa De Estas Sanciones Oígame Hola Rafa Primero Lo Voy a Felicitar A Usted Porque Yo Entrando Al Estadio Me Pusieron Una Varita Ahí Para Mirar Si Yo Tenía Algo La Que Promocionamos Si Yo Cargaba Algo Y Usted Hace Una Semana Precisamente En Este Programa Sugirió Eso Claro Que No Valía Mucho 40 Dólares 40 Dólares 40 Ahí La Tenemos Yo Creo Que Hay Una Foto De Esas Hoy En El Estadio Mire Requisando Con Lo Que Nosotros Acabió Y Hoy Ya La Utilizaron En El Estadio Y Oiga No Vale Sino 40 Dólares Y Detecta Los Metales Detecta Las Armas Que Usted Lleve Hasta Los Malos Pensamientos Que Tenga Usted Si Va Con Pensamientos De Hacer Bronca En El Atanasio Lo Saca Para Mí No Sería Eso Sería Para Otros Pero Mire Mire Como Como Acá Se Sugieren Cosas Buenas Y Útiles Y Eso Se Sugirió En Este Programa Desde Hace Unos 15 Días Yo Sugerí Que Cerraran Fronteras Las Fronteras A Los Hinchas Visitantes A Que Les Toca A Todos Y Que Hay Equipos De La B Que Cuando Llegan Los Equipos De Medellín Llenan Los Estadios Y Que Se Quebrarían No Los Equipos De La B Viven Muy Tranquilos Allá Porque Ganan Igual Que Nacional Ganan Igual Que Medellín Les Reciben Por Televisión Eso No Tienen Problema Entonces Acá Si Hay Que Tomar Una Medida Porque Las Condiciones No Están Dadas Hay Que Tomarla Y Cerrar Las Fronteras Así Nos Afectemos Todos O sea Afecten Todos Los Equipos Eso Lo Primero Lo Segundo Que Yo Estaba Leyendo En Esa Resolución De Si Cuando Se Conversaba Con El Árbitro Y Con El Comandante Del Operativo Decía Las Condiciones No Están Dadas Para Continuar El Juego Entonces Se Termina Por Falta De Garantías Como Nacional Se Deja Aplicar Retirada Porque Eso Es Lo Que Le Aplican Ahí Para Quitarle los Tres Puntos Si Usted Leen La Resolución Ahí Se Encuentra Que Por Retirada De Atlético Nacional Le Quitan Los Tres Puntos Si No Están Dadas Las Condiciones En Un Estadio Porque El Comandante De La Policía Dice Que Hay Heridos Y Casi Que Y Había Dos Personas Muy Graves Que No Sabemos Que Pasó Con Ellos Yo No Sé Que Que Haya Pasado Con Ellos Entonces Yo No Sé Acá Esta Gente Cómo Como Actuó Y Lo Otro Los Tres Puntos Es Que Mire Los Tres Puntos Cuando Se Los Quitan Atlético Nacional También Habría Que Ir A Revisar Que Han Reglamentado Los Mismos Presidentes De Los Equipos Porque Eso Está Ahí En La Letra Está Que A Un Equipo Le Quitan Los Tres Puntos Porque El Local Hasta Donde Yo Entiendo El Local Es El Que Tiene Que Garantizar Porque Es El Organizador Del Espectáculo Todo Tiene Que Garantizar Seguridad Tiene Que Garantizar Todo A Los Equipos Visitantes También Entonces Por eso Le Quitan Los Tres Puntos Pero Acá Yo Creo Que Nacional Tiene Forma De Pelear Eso Pero También También Habría Que Hacer A Lo Mejor Una Asamblea Extraordinaria Para Que Los Presidentes Digan Cuáles Fueron Los Que Votaron A Favor De Que A Los Equipos Visitantes Cuando Haya Ese Problema Les 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 Entreguen Los Puntos Bueno Vamos A Seguir Analizando Este Tema Del Equipo Atlético Nacional Lo Cierto Es Que Con Esa Determinación Que Tomó El Tribunal Deja Muy Mal Parado El Fútbol Le Dan Patente De Corso A Los Equipos Usted Necesita Ganar Un Partido Necesita Tres Puntos Vaya Hacia Allá Mande Diez Descamisados Que Se Arme La Podrida Allá Y Listo Lo Sanciona Y Le Dan Los Puntos Eso Estamos Llegando Eso Lo Quiere Decir Esta Sanción Equipo Que Necesite Puntos Que Porque Se Va Para El Descenso Porque Necesita Entrada Los Ocho Colombia Simple Su Partido Que Juegue Vegetante Mande Diez Peludos Allá Y Que Armen Un Zafarrancho El Berraco Allá Y Eso Le Garantiza Que Le Le Ganan Los Tres Puntos Don Augusto Velosa Buenas Noche Bienvenido Al Poco Le Colabora Al Muchacho Y Lo Otro Empezó En Cochabamba Ya La Concentración De La Selección Colombia Para Su Partido Contra Bolivia Hoy Esta Tarde Ya Llegaron Siete Jugadores En Enfrentar A un Equipo De Segunda División De Cochabamba Y Bueno Ya Sigue La Práctica De La Selección Colombia Esta semana Bueno Si En Efecto Tiene Que Vimos Presidentes Abogados Secretarios Votaron Años Atrás Y Entonces Hay Que Cambiar Esos Códigos Porque Son Supremamente Radicales En Ese Tema Y El Presidente Nacional Ha De hecho Una Cosa Muy Cierta Sin Policía No Podemos Hacer Espectáculo No Podemos Hacer Partidos De Fútbol Necesitamos La Policía Y El Ministerio De Deportes Dice No Policía No Más En Los Revisar A Otra Persona Exculcarla Etcétera Etcétera Para Entrar A Un Espectáculo Entonces Que Vamos A Hacer Exige El Ministerio Del Deporte Empresa Privada De Seguridad Y Si Esa Persona No Puede Exculcar A Otra Persona Entonces Que Va Pasar Muy Complicada La situación Ya Estaremos Hablando Y Lo TAS Es El TAS Es el demasiado tiempo Que a veces Se toman Acuérdese Lo de Borja Se tomaron Más de seis meses Para tomar una determinación Pero hay un caso Muy bueno Que Nacional Tiene que tener en cuenta Hace poquito Se sancionó A la gente De Uruguay Por ejemplo A Maxi Núñez Su delantero Cinco fechas Y Ya El viernes Anterior El TAS Dijo Hombre Le vamos a Levantar Provisionalmente La sanción A Darwin Núñez Mientras sigue Las investigaciones Pero bueno Es una noticia Que al menos Ya el TAS Velocidad La situación Para ayudar En este caso Bueno Don Juan Diego Arroyado Buenas noches Bienvenido A la polémica Al debate Muy buenas noches Rafa Saludos para usted Para todos los televidentes Un abrazo muy especial Que tema este Que lástima Que lástima esto Y sabe que esto Recorrió El mundo entero Y todos Todos En todos En todos los diarios De todo el mundo Siempre fue Que pasa en Colombia Pero como Regulan el fútbol allá La Di Mayor Que es Que es esa Esa comisión arbitral Entonces Que se está jugando En Colombia Fue el gran Mensaje que quedó En todos los diarios Inclusive los críticos Del fútbol del mundo Y programas Que eso fue la comidilla Esta semana Y ahí quedan En entredicho Rafa El tema De poder mirar el fútbol Ya desde la cancha Ya el fútbol no se puede mirar En la cancha Ya el fútbol seguramente Los jugadores saldrán a la cancha Y mirarán para la tribuna Que se agarren las tribunas A ver quién gana Para que la Di Mayor Determine quién es el que lleva los tres puntos Porque así Con esa determinación Da para pensar esto Desgraciadamente Pero Consultados Consultamos Sobre el tema Y sobre el particular Y parece que en la apelación Seguramente Habrán cambios Habrán cambios referente A esa sanción Que entregó Di Mayor ¿Por qué? Porque son personas Que no son del fútbol Que son personas Que son magistrados Que son gente Que tiene que estar Que no es ajena al fútbol Los que toman esas determinaciones Se basan en leyes Y tomaron Esta sanción Me parece pues Si son gente Que conoce de leyes Y dieron esta sanción Qué esperanzas Qué esperanzas Hay que esperar ¿Qué pasa con la apelación Que va a hacer Nacional? Con esa apelación Cuando salga el resultado Seguramente Eso va a cambiar Que es lo que esperamos todos Y que ojalá Se llegue a un buen término Y nacional obviamente Sancionado dos veces Sancionado por la alcaldía Sancionado por Di Mayor Es algo que Se iba a discutir Este fin de semana No sé qué quedaría Porque el presidente Tenía una reunión Con la alcaldía Para definir eso Si esas dos fechas Iban dentro De la sanción de Di Mayor O esas dos fechas Quedaban también Y se contaban Dentro de las seis de Di Mayor O sea Ocho fechas El estado de Atalazón Y las dos sin público Qué cosa por Dios Qué cosa pero Ese es el fútbol Que estamos viviendo En Colombia Desafortunadamente Aquí todos los días Pasan cosas Y ahora con esta gravedad De lo que ha ocurrido Pero parece que El mundo está de acuerdo Con las sanciones Qué tibieza Espera un momento Le voy a dar la palabra A la voz Porque tengo que ir Abondando en el tema Lo que sí quiero decirle Es que pongan la firma Señor contribuyente Ya conociendo Cómo operan Con la Di Mayor Le van a bajar La fecha nacional A mitad A tres fechas Eso es lo que van a decir Lo de los puntos De lo que van a embolatar Es lo que tienen que pelear Don Elquilabó Buenas noches Bienvenido Hola Don Rafa Gol Saludo cordial para usted Compañeros Televidentes Internautas Somos Rafa Gol Radio Televisión No me recuerde mi frase Todo lo puedo en Cristo Que nos fortalece Es que esto Es que esto ya había pasado Y pasó hace algunos años En Santa Marta En Santa Marta Estuvo hasta un muerto No pasa absolutamente nada No pasa absolutamente nada En este país Punto número dos Está anquilosado El sistema Del fútbol colombiano Dentro de la normatividad Porque si esto pasó Hace algún tiempo ¿Por qué los presidentes De los equipos No se reunieron En ese momento Y dicen Venga Es que como así Entonces vienen Hinchas visitantes A formar problema A otra plaza Pierde el equipo visitante Los puntos Y porque no hay Condiciones de seguridad Le dan los puntos Al visitante Y aquí hay otra cosa Señores Y esto hay que decirlo Abiertamente Sí De la administración Hay una sanción De dos fechas Para el atanasio Con Atlético Nacional Y porque no miran Llegó la barra del junior Y solamente había una cinta No había ni un policía Uno no puede dar papaya En la vida Y eso se dio Y dieron papaya Con la gente Del junior de Barranquilla Yo también quiero felicitar Al presidente De Atlético Nacional Porque ha demostrado Tener pantalones Y defender con argumentos Como debe ser Esta situación Con el equipo verde Del departamento De Antioquia Pero lo que ocurre En el fútbol colombiano Es para mirar Desde hace mucho tiempo Lo hemos dicho ¿Por qué no miran Inglaterra? ¿Por qué no miran Que antes de los partidos Esas personas Que generan inconvenientes Tienen que ir A una comisaría De familia O de la policía No pueden ingresar A un estadio No pueden viajar A acompañar A un equipo de fútbol Porque hay sanciones Yo les apuesto Que si aquí dos o tres Se meten a una cancha Y les meten Diez años de cárcel Nadie se vuelve a meter más Nadie Porque hay una jurisprudencia Señores congresistas Tantos amigos Que tengo yo Y los conocidos congresistas Sobre todo los antioqueños Es hora de legislar Porque ustedes también En este tema del fútbol Se pueden meter Con la ley del fútbol Que la normativa Y la ley sea fuerte No sea tan flexible Porque los de la Di Mayor Y el señor presidente Que sabe más de vender Gaseosas que otra cosa Está metiendo las patas El señor Jaramillo Está metiendo las patas Y no se asesora bien Que triste este fútbol colombiano Que unos pocos bandidos Nos estén ganando Y la pelota No se debe manchar Y unos pocos bandidos La están manchando Y nos estamos dejando Bueno ¿Qué dijo el Vamos a recordar ¿Qué dijo el presidente Del Atlético Nacional Con respecto a las sanciones Don el doctor Sebastián Arango? Teniendo en cuenta Todo lo anterior Y siendo respetuosos De las instituciones Manifestamos nuestro rechazo A las sanciones impuestas Dado que las consideramos Absolutamente desproporcionadas Considerando que logramos Argumentar Y evidenciar El origen Y lugar específico En los cuales Se desencadenaron Las acciones Antes mencionadas Con la decisión De sancionar Atlético Nacional Con la derrota Por retirada o renuncia Se entrega un mensaje Nefasto Al decretar Como ganador Al equipo Que representa La hinchada Que empezó Los desmanes En un partido Que estaba perdiendo Con suficiencia En la cancha Pero más allá de eso La desproporción Y la mala interpretación De los hechos Conllevan a un precedente Muy riesgoso Y peligroso Para el fútbol colombiano Es abrir las puertas Para que los enemigos Del fútbol Sean incentivados Y traten de conseguir Los puntos De manera violenta En las tribunas Y no en la cancha Los violentos No pueden triunfar Esta decisión Va en contra Del juego limpio Y la lealtad deportiva Rafa Los violentos No pueden triunfar Pero están triunfando ¿Qué hacemos pues? Y yo ojo Eso de las De los códigos Eso de los códigos Lo manejan Unas personas Respaldadas Por los equipos Es cierto Respaldadas Por los equipos No se meten En eso de los códigos Ellos no se meten En eso de los códigos Son funcionarios Brillante juristas Dicen ellos Brillante juristas Pero que También están Permeados Como todo Porque es que Este fallo Este fallo No es deportivo Este fallo Es de conveniencia Para Algunos Que lo emitieron Ahí confirma El presidente Atlético Nacional La palabra Que yo utilicé Retirada Así que Los abogados De Atlético Nacional Ahí tienen Para pelear Los integrantes Del comité disciplinario Luis Antonio Hernández Wilson Ruiz Y Jorge Iván Palacios Que fue presidente De la comisión disciplinaria De la FIFA Y presidente De la corte constitucional No hay gente Tan metida en el fútbol Pero son juristas Y son los que tomaron Esa determinación Pero muy bien Lo que dice el presidente ¿Por qué no miran El origen Del asunto? ¿Cuándo empezó todo? Cuando el gol De Nacional El segundo Ya había empezado Ya la relleta En la tribuna Entonces ¿Quién le empezó? Y está muy claro En los videos Por supuesto Y ustedes saben Lo que genera Para una ciudad El hecho de Nacional No tener seis partidos Con las puertas abiertas Saben económicamente Cuánto afecta No solamente a Nacional Que es un equipo O sus dueños Son platudos Desde los venteros Lo que vive la gente Las sanciones Tenemos derecho Tenemos derecho Por la vía federativa Pudiendo acudir De ser necesario Ante el Tribunal Arbitral del Deporte Esto con el fin De obtener Una decisión proporcional Y ante todo justa Rafa Se están cumpliendo Los pasos Reposición Apelación Y luego Tribunal del Deporte Yo sugeriría Que no pierdan El tiempo Con reposición Y apelación Que hay que hacerlo Porque son los pasos A seguir Porque en esas Por puro ego Y por quien sabe Que cosas extras Los magistrados No les van A dar la razón Pero a mi me parece Que antes de ir Por la rebaja De fechas Creo que hay que ir Por la pelea De los tres puntos Porque si no Seguimos con ese Mal precedente Pero es que ahí entra El tema de los tres puntos El tema de la rebaja Del estadio En la apelación Y reposición Que tiene que ser Inmediatamente Pero muy claro El presidente Al decir que Se van a ir Hasta las últimas instancias Y es que tiene que irse A las últimas instancias Porque aquí Es una total injusticia Este fallo Hacia Atlético Nacional Pues hombre Afortunadamente Ganó Nacional En Pasto Y ahí pues Esos puntos Que se perdieron En el escritorio Los ganó en Pasto Tiene equipo nacional Para que se consigan No solamente tres puntos Sino muchos más Claro Hay que ir por los puntos Y por los puntos Por el tema de justicia No tanto porque Nacional los va a necesitar Porque sé que Nacional va a clasificar A los ocho Sin ningún tipo De inconvenientes Pero también Lo de las fechas Del fútbol colombiano Es lamentable Es que en seis fechas Es exagerado No piensan Bueno Hay que ir de una vez Altaz De una vez Hay que ir a Altaz Y colocar esto A nivel internacional Para que van tomando Correctivos En el fútbol colombiano Y finalmente Al internacional ¿Hasta dónde van las apelaciones? Así es Así es Luciano Hasta Altaz En caso de ser necesario Llegaremos Rafa El fútbol colombiano Entre otras cosas Hay un problema Saquemos las conclusiones De este tema Parece que hay que Hay que legislar Sobre todo esto E ir Ya a actuar Actuar Y lo otro Es que Mire Acá Los señores Que ponen De la logística No son los que se necesitan Se necesita Es gente entrenada Que eso también lo hay En Inglaterra Y en Estados Unidos Gente Que sea de seguridad Que garantice Seguridad Entrenada Para estos casos En menos de un mes Ya se debe saber Cuáles son los equipos Clasificados A los octogonales Eso tiene que Meterle velocidad nacional En esos trámites Para Nacional El único camino Que le queda es esperar En aras de la justicia Que se le devuelvan sus puntos Y que todo sea Que llegue a la normalidad Si hay que sancionar algo Que lo sancionen Pero a los verdaderos Autores De este conflicto De verdad Propósito de lo que dice Gustavo Ya están en las caras Conocidas Claro Ya saben quiénes son Eso fue hace 10 días Porque lo van por ellos Pregunta Pregunta ¿Cuántos capturados Hay al respecto? Porque el alcalde Salió a decir Aquí están Estos son los culpables Y les caerá el peso De la ley ¿Cuántos han capturado De esos reconocidos Vándalos Que hubo en el estadio? Yo le respondo Se entregó uno Se entregó uno Y no sé si ya está en casita A la media hora Y no sé si ya está en casita A la media hora Está en la casa Entonces para qué es la tecnología No somos Dizque Medellín La ciudad digital La yo no sé qué Somos los de Aguadas En tecnología Y las cámaras del estadio ¿Para qué sirven? Ah señores de la Di Mayor Y esto no sobra decirlo El empadronamiento Recogieron plata Que era una muy buena idea Es una muy buena idea Que la gente que vaya al fútbol Tenga su cédula de ciudadanía Cédula del fútbol Y recogieron platica Esa platica que se hizo Y por qué no siguieron Con el empadronamiento En la media Si hablamos del quesito El quesito es colanta El tradicional hecho con leche 100% de nuestro campo colombiano Encuentra tu quesito Montefrío Y quesito colanta En tu tienda Supermercado Omer Colanta Procedimos en el superdebate Medellín Hoy En la latana Jugó el partido 0 a 0 Se empató el juego Contra la equidad Don Luciano Mire El mejor partido Que yo he visto En la guerra De Alejandro Restrepo Lo hizo en Argentina Con Lanús Cuando quedó 0 a 0 Porque un planteamiento Defensivo Perfecto Y Alejo Tal vez por las críticas Ay es que el juego El juego En una final Vas a ponerte A estar pendiente Del juego Para complacer A la crónica deportiva Está mandando El equipo A atacar Y no le está resultando No le está resultando Entonces Yo creo en Alejo Restrepo Es un hombre Muy capaz Pero Alejo Déjese llevar De lo que usted sabe De sus convicciones No consulte Tanto a su asesor Que su asesor El señor italiano Que tiene al lado Parece que No lo está Llevando de la mano Como debiera ser Pero como va a plantear El partido Igual que lo plantó Frente a Lanús En Argentina Sería una locura Porque allá fue a defenderse Era lógico Acá tenía que salir A ganar el partido Frente a la equidad Además la equidad No es un equipo Del otro mundo Tampoco Y Medellín Necesitaba hoy Los tres puntos Y entre otros Medellín Casi todo lo hizo bien Casi todo lo hizo bien Mira aquí tengo las estadísticas 11 remates a la puerta 3 con inminencia de gol Que salvó el arquero Washington Ortega Que por eso sale figura Mano a mano Con Mender García Y ese remate Allí a quemarropa De Brian León 65% de posesión Contra 35% Del equipo de equidad Así que Medellín Dominó el juego 81% precisión En los pases De Independiente Medellín Eso demuestra Que Medellín Hizo todo por ganar Pero si aparte De hacer todo por ganar Los señores del VAR Se equivocan En esa forma Como se equivocan Y le meten la mano Al partido Trazando la línea Gorobeta Que solamente Arroyave La cree ¿Cómo trazan esa línea? Está en línea El señor Chino Sandoval Con el defensor Del equipo De equidad Así que ese gol Era válido Señores por donde lo miren Ha jugado un buen partido Medellín Falta de definición Lógicamente Los travesaños El VAR El arquero No, no tuvo suerte Y eso que jugó Con 10 hombres El hijo del comisario El hijo del técnico Y dele con Baldomero Perlaza Señor Alejandro Restrepo Lo va a enterrar Lo va a enterrar Nada que funcione Alejandro Baldomero Y usted sigue insistiendo Con él Creo que Medellín Hizo un buen partido Mire que Balones en los palos ¿Quién fue la figura Del compromiso? El gobernador Washington Lo que quiere decir Que el volumen De ataque del Medellín Estuvo alto Fue un equipo Que propuso Llegó Desafortunadamente El balón No entró Y cuando entró Desgraciadamente Si existen Las anomalías Para que anulen los goles Hay que anularlos Y que pena Don Gustavo Pero ese primer Gol Bien anulado Usted es el único Usted es el único Que a esta hora Se repitió Y es bien anulado Bien anulado Ahí está Un cuerpo adelantado Ahí se ve muy claro En el gráfico Un cuerpo adelantado El Chino Sandoval Pues yo le digo una cosa Independiente Yo no lo veo Independiente Yo no lo veo adelantado Independiente De las acciones De anulación De goles Que si son cuestionables Y sobre todo Por ejemplo Ese segundo Donde el jugador De equidad Le devuelve El balón Al Chino Sandoval Lo habilita Y los otros Que están en la acción En fuera de lugar No intervienen En la jugada Y es para analizarla Es increíble Hombre Que Medellín Teniendo Por lo menos Terminó bien El primer tiempo Para mí me parece Que en fútbol Medellín El primer tiempo Sobre todo Jugó bien Esos últimos 15 20 minutos Balón en el palo Del Chino Pero no entiendo El técnico En el segundo tiempo Los cambios que hace Donde me parece Que futbolísticamente Le baja un poco La marea al equipo De la intención ofensiva Que tuvo Terminando el compromiso Y no entiendo Cómo saca Alvarado Hombre Alvarado es la estructura Es como el dedito Meñique Del pie izquierdo Derecho Que es el que nos da El equilibrio Es ese jugador De Independiente Medellín Lo sacó Y el equipo Bajó en términos Futbolísticos Y estoy de acuerdo Jugaron bien Pero no ganaron Perfecto Como es titular Todavía de este Independiente Medellín Y pone como suplente A Homer Martínez Es que son situaciones Que el técnico Siendo muy bueno Alejandro es muy bueno No ha dado pie con bola Con este Medellín Yo esperaba más De Alejandro en el Medellín Bueno Voy a los hinchas De corazón Esto dijeron los hinchas Al final del partido Los hinchas De corazón Arona Sigue Con Don Elkin La voz Voy a saludar A los mejores A los hinchas De corazón Los que habitualmente Llegan al estadio Atanasio Girardot Ese hincha De corazón Del medallo Que pasó Ante equidad Porque se empata Cero por cero Señor Que piensa usted No pues No se que esperan Ni porque le reniegan A Restrepo Si el esta jugando Como jugó Con Pereira Es un jugador Que es un técnico Que juega con cinco No le funciona Intenta con cuatro No sabe cual exponer Jugadores que parece Que no se entrenaran No corren No chutan un penal No hacen un tiro libre No hacen un pase El esta haciendo Lo que es Un mal técnico Y un mal equipo Representa Yo lo bendiga joven A ver para Para acá usted amigo Que piensa Que vio hoy No la voz Muy mal Medellín Muy mal El chino Sandoval Que vaya a comer café Usted que dice No muy mal No sabemos chutar No sabemos hogar Es que suena la camiseta Usted si la suda Besa esa camiseta roja Que vale mucho Besala Besala Eso si es bonito Usted que dice del partido señor No pienso que el técnico Se equivoca En la elección De la nómina inicial La verdad que Uno viene al estadio A ver una nómina Uno no sabe jugadores Como Perlaza Este muchacho Que está con el número 6 Marcando la derecha No ha tenido a Chaverra A Graciano Una cantidad de jugadores Que no les dan la oportunidad No sé que pasa con el técnico Usted que piensa El primer tiempo aceptable Ya en el segundo tiempo Si no jugamos a nada Como saca los dos volantes De creación A Diego Moreno Y a Y al Barado Y ahí se perdió La creación Yo digo que sí Yo digo que sí Esto que nos falta un 10 Pero sacó los dos volantes De creación Que Dios lo bendiga Oiga Esta sí es la ciudad La eterna primavera Qué bonito día Pero ¿Qué pasó hoy amigo? La voz Sencillo Medellín es como Montecristo Lleva 50 años Haciéndonos reír De ahí no pasamos 50 años Haciéndonos reír A eso venimos nosotros Al estadio A gastarse unos 150 mil pesos Sin saber de dónde Para ver un montón de negros ahí Equipo que tenga Más de tres negros No juega Porque uno necesita Dos negros Para que lo defiendan Y uno para que corran Vea No sabía eso Tranquilos 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 ¿Qué piensa usted amigo? Hermano Yo no sé en qué momento Pensaron en sacar a Arias Que por lo menos atacaba Que tenía un equipo Con fundamento Para venir a meter Este sobreño Que no sirve para nada Esos equipos que mete Esos equipos que mete ¿Cómo va a meter cinco defensas? ¿Quién juega con cinco defensas? ¿Cómo saca Alvarado? Que es el mejor del equipo Eso no se hace Que respete a la hincha Y que se vaya hoy mismo Aquí están Hincha de corazón ¿Usted qué dice joven? El King Nunca de yo haber cedido Nunca de yo haber cedido A ver Mostrame esa foto hombre Nunca de yo haber cedido Ese es Arias Claro El profe Arias Nunca de yo haber cedido Baldomero No más Por favor Entregue la carta ¿Quién te renuncia? ¿Usted qué dice? Desde que el equipo No tenga jugadores hinchas No vamos a llegar a ningún lado Tenemos llenos Estamos llenos de vayunos Coseños Gente de todos lados Pero ningún antioqueño Ningún antioqueño ¿Vos dónde naciste? ¿Vos dónde naciste? Medellín Puro Medellano ¿Vos naciste en el parque de río? En el parque de río Pero necesitamos jugadores hinchas Que se maten por el equipo ¿Usted qué dice? Desde arriba A ver ¿Quiénes son los personajes Que traen a esos que vienen aquí A dirigir y a jugar en el equipo Para que no tiene sentido De pertenencia De nada No sienten la camiseta No saben qué es esta institución Vienen y vienen por un salario A hacer nada Acá güeyón Y a no tener sentido Señor que Dios lo bendiga Ustedes Ustedes Son hinchas de corazón Y siempre ganan los partidos Bendiciones Rafa Gol 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 Bueno Don Alejandro Restrepo Le cantaron el coro celestial Al final del partido A usted Porque vea Ahí están las respuestas A los hinchas Entonces hay que cambiar Como dijo Luciano Como dijo Luciano ¿A quién le está parando bolas a usted? ¿Quién le está endulzando el oído? Hágase la suya Juegue con la suya Como le dice en Pereira Pero aquí los señores compañeros Están felices Con la presentación de Medellín No jugaron perfecto No fue un equipo perfecto Que creó 15.520 opciones de gol Están pues Yo que no tengo bolas En el entero No sé a quién creele Si a la masa popular Que está inconforme O a los 4 o 5 caballeros Que me acompañan Que están felices Bueno yo respeto La inconformidad Pero les quiero decir A esos hinchas Que Alfredito Arias Se sacó solo Es más Yo lo saco el día Que nos goleó Millonario 5-0 Lo saco al otro día Cuando nos goleó Junior 4-0 Y lo saco Cuando nos goleó Chico 3-0 Entonces ¿Qué me van a hablar ahora? Y Alejandro Restrepo Que lo están cuestionando Que porque es de Casa Verde Leonel Álvarez Que lo añoramos todos Y lo añoran ustedes Es Madeín Atlético Nacional Entonces Víctor Luna Que nos sacó campeón Después de 44 años 9 meses También era De Casa Verde Sarmiento ¿Qué me dicen? Pedro Sarmiento No eso no es de eso Es de capacidad Y yo todavía creo En Alejandro Restrepo Yo no estoy de acuerdo Con muchos hinchas Que critican al equipo Porque si la figura Fue el equipo El arquero rival Y dos postazos En el travesaño Pues significa Que el equipo Atacó ahora Rafa Lo que le estoy de acuerdo Con el técnico Es lo de Perlaza Por un lado Y que Cristian Graciano Que es el jugador Más técnico Que tiene Medellín Que es Paisa Ah que porque tiene 21 años muy joven Entonces no tienen confianza En Europa En Europa Pelados de 17 18 años Son las figuras En el fútbol internacional Pero Medellín con todo Y esto mire Que hizo el juego Me parece que hizo Un buen juego No encontré el gol Y los goles Se los anularon Porque estaban En posiciones lícitas O que dijeron Los hinchas Los hinchas Hablaron más Posiciones lícitas No hablaron mal Del árbitro Ni hablaron más De los goles Que han dado Pues hombre Todo mi respeto Para los hinchas De corazón Que pagan su boleta Y son pasionales Y por eso Les damos Bola aquí Porque la voz Del pueblo Es importante Pero cada quien Tiene su concepto Y yo sigo insistiendo A mí me parece Que el equipo Restrepo Siendo muy bueno Él No ha cuajado Como técnico De Independiente Medellín Porque es que Lo de Medellín Con respeto Con Restrepo Ha sido de chispazos Desde el momento En que llegó Y sí La gente es muy pasional Que Arias Arias Hombre Medellín en este momento Está en la posición Que está Por fuera De los ocho De Colombia Por el mal inicio Del campeonato Donde estuvo El señor Arias Que al final Siendo muy bueno No dio el pie con bola Este semestre Con Independiente Medellín Y Restrepo No ha cuajado ¿Qué hacemos pues? Técnico Paisa De acá El maestro Alexis García Habló con el Quilabo Al final del partido Es el técnico De equidad Don Alexis García Siempre será importante Saludarlo Verlo ¿Cómo se encuentra usted? ¿Qué hay de su familia? ¿Cómo está todo? Muy bien Muy bien El placer es mío Este es un Emisora Donde siempre Estamos cerca Y escuchándolo En el debate Y en todo Un saludo muy cordial ¿Qué piensa del juego? ¿Qué aspectos positivos Destaca el resultado? Lo que se vive Aquí en el estadio Precisamente ante Medellín Sí Fue un juego Donde Medellín intentó Atacar con todo La equidad La equidad se defendió Bien E intentó Contraatacar Medellín tuvo posibilidades De meter goles Nuestro arquero Nos lo impidió Y nosotros tuvimos Oportunidades de hacer goles Y definimos muy mal Me parece que fue un partido Duro Luchado Medellín con un menú Muy grande Muy amplio La equidad Con todas sus limitaciones Creo que Emparejó el juego En momentos ¿Cómo se hace Para tener muchas veces La nevera no tan llena Pero intentar que los resultados Y el proceso De un equipo Sea importante? ¿Se le ha tocado ya muchas veces? Todos los años Es trabajo Es trabajo Es mejorar Mejorar la versión De los jugadores Nosotros trabajamos mucho A mejorar individualmente El jugador Y luego meterles el orden Que es la táctica Desde la táctica Uno se hace mejor Y desde la táctica Cumpliendo la responsabilidad Encuentra las posibilidades Y eso es lo que más hemos hecho Aquí hay jugadores Que tenemos que trabajar Técnicamente todavía En el profesional No nos llegan hechos A la equidad Y nos toca gestionarnos ¿Cómo analiza la generalidad El fútbol antioqueño? Bueno Muy buenos equipos Con muy buenos jugadores Pero el torneo está duro Para todos No es fácil A la distancia Pues los analizo Cuando los vamos a ver No más De resto Estoy muy lejos Como para dar una opinión Clara sobre ellos Señor Que Dios lo bendigue Los volveremos a ver Aquí en Medellín De seis puntos Usted ha conseguido Cuatro este año Aquí en el Atanasio Claro Para mí es un placer Un saludo muy grande Rafa Y para ustedes también Rafa Gol 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 Bueno muy bien Bueno muy bien por el profesor Buena síntesis hizo del partido Sí señor Muy bien Pero venga Como se me acaba el tiempo Y dijo el arquero fue figura Venga como se me acaba el tiempo Ahí está definido el partido Pero está Por si al que me ganó Pero no ganaron Ahí está Pero no ganaron Ahí está Estoy diciendo Que estás diciendo Que estás feliz Porque empataron Si sigue empatado Va a clasificar Bueno No ganaron No ganaron No ganaron Del uno al ochenta y ocho Un número por favor Luciano Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Sandra Milena Marín Del barrio Santa Mónica Tres personas ven en el programa Dos hombres y una mujer La respuesta es Que Alejandro Recepo Fue campeón con Nacional y Medellín Correcto Pereira Eso Pereira Pereira Ahora dirige al Medellín Otro número Gustavo El número nueve Del chino Sandoval Hizo un gol válido El bar no quiso Inés Orozco de la Floresta Dos personas ven en el programa Un hombre y una mujer La respuesta es Pereira Nacional Dale Velosa El último que llamó El ochenta y ocho Para Diego Sánchez De San Antonio de Prado Dos personas Un hombre y una mujer La respuesta es correcta El setenta El setenta Es para César Mauricio Soto Dos personas ven en el programa Llama al barrio Castillo Un hombre Una mujer ven en el programa Y la respuesta Pereira Nacional Es correcta La boca Mi peso Ochenta y dos Ochenta y dos Para Fanny Tolosa de la Floresta Cinco personas ven en el programa Tres hombres Dos mujeres Luciano Otro número Treinta Para Diego Alexander Tobón Del barrio El Salvador Cinco personas ven en el programa Tres hombres Dos mujeres La respuesta es correcta La respuesta es correcta Y Pereira El último Gustavo Número uno Washington Ortega Ya dieron el nulo Ah ya dieron el uno Entonces Juan Diego Sesenta y siete Ah cumpleaños en esta semana Si sesenta y ocho Para Adrián Ríos Adrián Ríos De Campo Valdez La respuesta es correcta Bueno Vamos a los vitrinazos Tenemos vitrina Para despedir el programa Luciano Para todos los venteros Del estadio Atanasio Girardot Por esta hora complicada Que están viviendo Bueno Tengo este Para el festival De trovas Fiestas De la confección De la cultura En Don Matías Con El duro Chucho Trovas Ahí queda el vitrinazos El 13 de octubre Bueno Para Juan Vázquez En Copacabana Para Darío Recerpo En Medellín En Mercópolis Y Dani Hernández En Girardot Oiga Bueno Para Gustavo Rivera En el capital Y para Juan Gabriel Serna Nuestro gerente de ventas Que está de cumpleaños Bravo Juan Se pensionó Y sigue trabajando Eso es un hombre Que trabaja mucho Muy bien ¿Y usted qué? Bueno Para Andrés Osorno En Guarni Incha de Atlético Nacional Para Luciana Natacha Sofía En Manrique Y para la selección Colombia de minifútbol Que inicia mañana Su participación En el mundial De esa disciplina En Croacia Mi vecino Mi parcero Andrés Vázquez Oiga Incha del Pereira Y de Atlético Nacional De los dos Andrés Vázquez Que Dios lo bendiga Aliviado Y se va a aliviar Del todo Para Nicolás Caro Domínguez Amigazo Este muchacho Con selección Colombiana de fútbol De menores Va a marcar Mucha diferencia Y le va a ir muy bien Lina Vázquez Y Luz María Ramírez Vélez En el municipio De Envigado Un saludo muy cordial Muchas bendiciones Bueno Muy bien Entonces para Juan Gabriel Serna González Nuestra felicitación Se nos acabó El tiempo A todos ustedes Muchas gracias Recuerden Las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios Me hace vivir Confío Dios les bendiga A todos Permiso